Existe una serie de consejos para personas que padecen fibromialgia y para sus familias, con el propósito de sobrellevar esta enfermedad discapacitante a través de los consejos que especialistas imparten para llevar una vida en mejores condiciones. Es el tema que hablamos en Voz Es, jueves 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.